Y poco más de un mes después, así es como va creciendo el epazote, así se va desarrollando, ya tiene toda esta altura y todo este follaje. Hola que tal, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video, yo soy Sebastián y en esta ocasión, como ya vimos en el título y como ya vimos en un principio, veremos el cultivo del epazote en hidroponía pero en sustrato, igual hace ya algunos años, si creo que ya un par de años, desde que hice el primer video sobre epazote que fue igual epazote hidropónico en un sistema como que vertical, igual hidropónico porque estábamos inyectando la solución nutritiva, pero bueno en esta ocasión lo veremos en sustrato, mucho más sencillo, mucho más económico y también mucho más fácil, ¿no? Para ello, como ya saben, si ya vieron el video de albaca, pues simplemente ocuparemos un bote de 20 litros, la verdad está súper sobrepasado este bote de 20 litros, con un bote de 10 litros, una cubeta de 9 litros es más que suficiente para las matas de epazote que vamos a sembrar, pero como yo lamentablemente en el momento en el cual tenía que grabar este video porque pues ya tiene tiempo, solamente tenía este bote disponible para poder cultivar el epazote, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Como base, únicamente ocupé este tesoncle, pero es que es un tesoncle muy grueso, es por eso que no ocupé el tesoncle para toda la maceta, entonces el resto simplemente voy a colocar perlita y vermiculita mezclados en una proporción de mitad de mitad, entonces este es como que el sustrato que va a ocupar, recuerden, este tipo de sustrato no aporta ningún nutriente, es por eso que le decimos hidroponía en sustrato, porque el agua, o mejor dicho, la solución nutritiva, que es donde vienen los nutrientes, es donde la planta va a consumir pues estos nutrientes, ¿no? Bueno, continuando, es así, es muy simple, podemos usar únicamente el tesoncle, pero en granulado muy delgadito, o la perlita y vermiculita, ya saben, yo ahorita de momento estoy ocupando perlita y vermiculita, y ahora para sacar las plantas, yo ya les he dicho que el epazote es casi una maleza, miren, ven que soy malísimo con las plantas, incluso para sacar un epazote, pero bueno, lo que estoy haciendo ahorita, simplemente seleccionar unas plantas, las más pequeñas o las que pueda yo sacar, porque como les digo, yo no soy muy bueno con las plantas, es más que nada un poquito de paciencia, pero bueno, continuando, simplemente es retirarlas, porque les digo, es casi una maleza, entonces por todos lados, si tú ya tienes un jardín, vas a encontrar este tipo de plantas, el epazote está casi en todos lados, y si sembraste una vez, en todas tus macetas, al final vas a terminar viendo que empieza a crecer, sin embargo, si deberíamos, bueno, a mí me gustaría recordarles que deberíamos de cultivarlo independientemente, estas son las que junté, porque es una planta que le fascina a las plagas y a las enfermedades, entonces muy fácilmente llega a tener plagas, muy fácilmente llega a tener hongos, entonces como obviamente no queremos que le pegue a otras plantas, porque esta es como que muy fácil de cultivar, yo recomiendo que la sembremos por separado, y que si por ejemplo vemos un poquito de epazote en algunas otras plantas, o en algunas otras macetas, yo recomendaría quitarlo, porque les digo, a las plagas les fascina, entonces muy rápidamente van a andarlo buscando, como vieron, yo lo único que hice fue sacarla, es una planta súper resistente, por lo mismo que les digo que es como una maleza, y crece bien rápido, crece bien bonito, pero bueno, ahorita les muestro un poquito más adelante, para sembrarlas lo que yo hice fue humedecer previamente el sustrato, recuerden que es un sustrato a base de perlita y vermiculita, o si quieren igual pueden ocupar únicamente perlita, o únicamente vermiculita no lo recomendaría, porque si es un poquito más cara, pero bueno, pueden ocupar únicamente perlita, o únicamente epazote, como vimos en el video del cilantro, ok, bueno, continuando, lo que yo estoy haciendo, como les digo, es sembrando, y previamente lo humedecí el sustrato, para poder hacer estos orificios, y que lo sembramos muy fácil, como pueden ver, la mayoría de las raíces no están como que muy lastimadas, crecen muy hacia abajo, entonces son raíces muy fuertes, y ya les mencioné, el epazote es muy muy fuerte, entonces este trasplante no le va a hacer nada, van a ver que al día siguiente, si hacemos este riego después de haber trasplantado, van a ver que va a crecer muy bien, muy rápido, no se va a ver como que se hubiera trasplantado, es decir, no se ve triste, no se ve como que colgando las hojas, pero bueno, ya vimos anteriormente que las vamos a arrancar muy fácilmente de cualquier maceta, si ya tenemos, pero si no tenemos, si queremos comenzar a germinarlas, es muy sencillo el cómo ponerlas a germinar, como les dije, ya lo hicimos en el video pasado, y como yo tengo un chorro de plantas, pues ya no me preocupo por germinarlas, entonces lo único que vamos a hacer, es en una macetita, colocar las semillas, el sustrato previamente humedecido, y esta es una de las cosas que yo recomendaría no hacer, cubrir las semillas, simplemente colocamos las semillas y no las cubramos, es más que suficiente, porque son semillas muy delgadas, y les va a costar un poquito más de trabajo el que crezcan, cuando nosotros las llegamos a tapar. Posteriormente un riego con únicamente agua, y eso es más que suficiente, van a ver que va a empezar a germinar como al tercer o cuarto día, estas ya tienen una semana, pues se ven ya un poquito más grandecitas, pero germinan bien rápido y bien fácil, este creo que era una manzanilla, no me acuerdo muy bien, como les digo, las germiné ya hace un par de años, y vean, rápido y muy bonito crecen, tienen un verde muy intenso, y miren en comparación como va la manzanilla, estas ya estarían para trasplantarlas al sistema hidropónico, pero bueno, continuando, así es como terminamos el trasplante de estas, así es como se están viendo, así es como quedan, son seis plantas cuento ahí, entonces así es lo que veremos, más adelantito vamos a ver como es el avance, y como es los siguientes riegos, porque recuerden, ahorita lo que hicimos es regar únicamente con agua, y esta por ejemplo es la albahaca que vimos en el video de la semana pasada, así es como la trasplantamos, así es como estaba, vamos a ver después como termina, porque también en este video les muestro un poquito del avance de la albahaca, de como se va desarrollando, que se podría decir que van como que al mismo tiempo, van parejas esas dos plantitas, bueno, continuando, ahora la parte de la nutrición, y la parte pues más importante, del por qué sirroponía, vamos a hacer la solución nutritiva, para esto yo voy a recomiendo, solución nutritiva diluida a la mitad, si es la que preparan, con base en los videos que yo les muestro aquí, si quieren saber un poquito más, chequen aquí abajo en la descripción, ahí están todos los videos, sobre cómo hacer los cálculos, para saber qué sales usar, cómo vamos a mezclar cada una de las sales, y para qué nos puede servir esta solución nutritiva, bueno, yo aquí ya tengo lista mi solución nutritiva, aquí tengo una base, que es donde se podría decir, que ya tengo calculados los mililitros, y yo sé que como son dos mililitros por cada litro, pues como voy a preparar solución nutritiva diluida a la mitad, voy a ocupar 20 mililitros, de cada una de las botellas, para preparar 20 litros, y con esto voy a estar regando algunas otras plantas, además de mi pasote, como ya saben, también lo podemos ocupar para regar plantas en maceta, que tengan tierra, porque está la solución nutritiva diluida a la mitad, ojo aquí, si por ejemplo, tú no compras la que yo preparo, o tampoco quieres hacerla, o no te encuentras en la disponibilidad, de poder comprarla o hacerla, y tú tienes por ejemplo, una que ya te ha funcionado, y que tú sabes que sirve, y todo muy 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 cool, lo que yo recomendaría, es que nada más pongas atención, a la conductividad eléctrica, por ejemplo, mi solución nutritiva, tiene una conductividad eléctrica, de 2500 micro siemens, entonces, como les estoy diciendo, la vamos a diluir a la mitad, lo que significa, que estos 2500, terminan siendo, 1250 micro siemens, y esa sería, la conductividad eléctrica, que yo te recomiendo, para que cultives, el epazote, hidropónico, en sustrato, ok, porque es muy diferente, al epazote, que es por ejemplo, en únicamente agua, como podría ser en NFT, o en balsas flotantes, voy a tratar de hacer videos, un poquito más después, porque ya veo, que esos sistemas, también les gusta mucho a ustedes, por lo general, los que son en, con únicamente agua, pero bueno, como les estoy mostrando, vamos a ir agregando, el, cada uno de los, de las sales, que ya tengo disueltas, en estas botellas, de 2 litros, 20 mililitros cada uno, y lo tenemos que hacer, por separado, y antes de agregar, la próxima sal, recuerden diluir, mejor dicho, lavar, o enjuagar un poquito, el vasito, que estamos usando, porque, esto si ya, no lo he mencionado tanto, pero lo que son, sales de nitrato, y sales de sulfatos, son como que, se podría decir, que son, se repelen, de cierta forma, es decir, no se llevan bien, entonces, si las echamos al mismo tiempo, en una solución concentrada, van a terminar siendo yeso, así que, pues eso es lo que no queremos, no, como esta es una cantidad, muy poca de sal, en, se podría decir, que un volumen grande de agua, pues no llega a pasar nada, si la ocupamos correctamente, como les digo, agregamos uno, cada una de las botellas, y, enjuagamos muy bien, la basecita que yo tengo, como les dije, yo la marqué, a 20 mililitros, entonces, ya sé que esa, esa medición, pues me va a dar, los 20 mililitros necesarios, para hacer mi solución nutritiva, diluida a la mitad, pero bueno, esto, ya está listo, a partir de ahora, vamos a empezar a regar con esto, y como pueden ver, los primeros días, como les dije, estuvimos regando únicamente con agua, pero a partir del tercer, o cuarto día, empezamos a regarla, con solución nutritiva, diluida a la mitad, recuerden que anteriormente, si las pusimos a germinar, también pasó, como que un pequeño periodo, con solución nutritiva, porque germinan rapidísimo, pero bueno, después de eso, las tenemos que descansar, con un poquito de agua, para que se vayan acoplando, a este nuevo sustrato, y después, agregamos solución nutritiva, a la mitad, para ya que se vaya nutriendo, y se vaya desarrollando, correctamente la planta, y bueno, así es como va creciendo, ya después de un par de semanas, como pueden ver, ya se ve verde, todo alrededor, no solamente la planta, eso es porque, se generan algas, porque la solución nutritiva, tiene todos los nutrientes, para que se desarrollen, y por lo general, pues las algas, están en todos lados, están en el agua, están en el sustrato, están en todos lados, así que, es casi inevitable, si ocupamos este tipo de sustratos, el que se generen algas, entonces, así es como van desarrollándose, y como les dije, en el principio, poco más de un mes, porque, las pusimos el 27 de marzo, y ahorita estamos, ya en mayo, estoy grabando esto, el 3 de mayo, vean como se está desarrollando, ya están, para que nosotros las cosechemos, sin embargo, lo que yo recomendaría, es que vayan cortando, como que, los retoños, porque, porque van a salir más, y esto ayuda a que la planta, igual, como que siga manteniéndose, y podamos seguir cosechando, un poquito más, sin embargo, no recomendaría, que la tuviéramos, por siempre así, porque como ya les dije, atrae muchísimos, hongos, muchísimas plagas, entonces, no es recomendable, porque puede, que las atraiga, ayuda a que se esparzan, en toda nuestra huerta, y eso es lo que no queremos, bueno, así está desarrollándose, ya podríamos cosechar, incluso todas, si queremos, poco más de un mes, y bueno, así va la albahaca, que tenemos al ladito, vean el color verde intenso, pero bueno, eso es básicamente, todo del epazote, todo lo que les pueda ayudar, espero que les haya gustado el video, si es así, les encargo un like, al igual que comentenme, aquí abajo, todo lo que quieran, ya saben que siempre los leo, me tardo un poquito, en contestar, lo siento, si me he tardado últimamente, voy a tratar de contestarlo, lo más posible, pero bueno, es todo, muchas gracias, hasta luego,